A 50 kilómetros de Valencia por la autovía de Ademud se encuentra Villar del Arzobispo, un municipio del interior de la comunidad valenciana, cabeza de la comarca de la Serranía en cuanto al número de habitantes. Dentro de su casco urbano se pueden recorrer el barrio más típico, Las Solanas, con calles y casas que todavía guardan su encanto. Su economía se basa principalmente en la minería y el transporte, servicios y sector agroalimentario. En nuestro municipio siempre hemos apostado por las nuevas tecnologías. Siempre hemos intentado que en el medio rural no se produzca una brecha digital y consideramos que el proyecto Diego es importante para facilitar el acceso a personas que no tienen conocimientos o capacidad suficiente como para manejarse en la informática actual. Nuestro municipio tiene 3.900 habitantes, es un pueblo pequeño y este tipo de programas nos ayudan a que, como comentaba antes, no se produzca la brecha digital en el medio rural, puesto que nuestra capacidad de financiación para estos proyectos es limitada. Consideramos muy importante la aportación de proyectos europeos para que se financien este tipo de programas que, como ya digo, pretenden que el mundo rural esté a la altura del mundo urbano en cuanto a comunicaciones, internet. Villar del Arzobispo, su ayuntamiento siempre ha apostado por las nuevas tecnologías como señal de identidad y motor de desarrollo y a través del desarrollo de nuestra página web, que es una página web importante, Diputación nos ha elegido como pueblo piloto para desarrollar este proyecto. Se ha instalado a través de la página web del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, en las pantallas informativas táctiles que hay por la población, en dispositivos móviles también está disponible para que la gente acceda desde teléfonos móviles y otro tipo de dispositivos y en un futuro muy cercano también se podrá realizar a través de la plataforma de la videoconsola Wii. Es importante que los colectivos con más dificultades, y concretamente el nuestro, el colectivo de discapacitados, tengamos el acceso a las administraciones públicas de una forma mucho más accesible, fácil y cómoda. Siguiendo la trayectoria que nos han demostrado este ayuntamiento en las últimas legislaturas, en donde se ha evolucionado tanto en la eliminación de barreras arquitectónicas, ahora nos presenta este proyecto pionero que favorece la participación de las personas con discapacidad en el área de la comunicación. Es importante que el acceso a la información sea universal, por lo tanto el esfuerzo de este ayuntamiento para que esto sea así y que con discapacidad o sin ella todos podamos interactuar de la misma forma y todos tengamos la posibilidad de acceder a ella, es de valorar y agradecer este proyecto. El portal accesible del Ayuntamiento de Villar es infinitamente más sencilla en su manejo. El apoyo de la voz, los iconos grandes y los gráficos más reconocibles sin duda favorecen su navegación en la web. Además, también existe la posibilidad de adaptar la web dependiendo de las discapacidades que presenta cada navegante. Es decir, si una persona que presenta una discapacidad visual puede aumentar el tamaño de las fuentes, etcétera, etcétera. Prácticamente la nueva web del Ayuntamiento reúne la misma información que la no accesible. La estructura, aunque más sencilla, es capaz de abarcar lo más destacable e importante del municipio. Se puede estar perfectamente informado de los acontecimientos locales, de los bandos, los boletines oficiales. Se pueden hacer también gestiones online, tramitar multas, tramitar licencias de obra, hasta incluso se puede estar informado del tiempo. Todavía tiene poco recorrido este proyecto, por lo tanto es difícil encontrarle carencias. Al contrario, cuando entras en la web te sorprende lo limpio y claro que se presenta. Da la sensación de que vas a ser capaz de adentrarte en ella. Es muy ordenada y muy intuitiva. Ojalá pronto veamos que las webs son totalmente accesibles como esta, y no un mero proyecto de unas pocas. La accesibilidad web favorece la igualdad de oportunidades, permitiendo mejorar el ejercicio de los derechos de todos y todas, independientemente de cuáles sean o de qué tipo sean las limitaciones personales de cada uno. Jezabel Albelda es la responsable del telecentro, y desde esta área del Ayuntamiento se va a intentar dinamizar lo máximo posible el Proyecto Diego. Los telecentros siguen con la labor de contribuir a dar un nuevo impulso a la inclusión de las zonas rurales en la sociedad de la información, además de reducir los efectos de la brecha digital en estos núcleos de población. En nuestro día a día cada vez está más presente el uso de las nuevas tecnologías, y el telecentro, de forma gratuita, pone al alcance de todos los habitantes de Villar, el uso de Internet y toda la ayuda y asesoramiento para realizar cualquier trámite o consulta. Hasta ahora se han hecho unas presentaciones del programa a distintas asociaciones del municipio, y en los próximos meses realizaremos cursos de formación, para que todos estos colectivos conozcan y sepan utilizar la aplicación Diego. El de usuario del telecentro es mayoritariamente discapacitados, personas mayores o con falta de recursos económicos. Mi labor principal como responsable del telecentro es ayudarles a adquirir conocimientos básicos del uso de Internet, y el programa Diego va a ser una herramienta imprescindible para todas estas personas. Pienso que al ser una aplicación tan accesible e intuitiva, facilitará el acercamiento de los ciudadanos a la e-administración. Nosotros atendemos a la población mayor de 18 años y sin límite de edad. Tenemos por una parte formación reglada, que va desde alfabetización hasta graduado, también clases de valenciano de la Junta Cualificadora, clases de castellano, clases de idioma, y luego formación no reglada, que son talleres y cursos diversos. Alrededor de unas 350 personas pasan por la escuela a lo largo de un año. Pues en principio para todos sí, y es muy interesante especialmente para la población mayor y la población inmigrante. Para la población mayor, por lo que hemos visto, pues el tamaño de letra, el que se pueda escuchar la voz, el que se pueda dirigir la voz, son conceptos muy interesantes porque ellos tienen dificultades a veces de visión, de oído. Entonces sí, para la población, especialmente la más mayor, que trabaja con nosotros, es muy, muy, muy interesante. Sí, sí, nosotros tenemos un día a la semana con las mujeres más mayores, bueno, con los grupos de personas mayores, lo que pasa es que casi todos son mujeres, un día a la semana en el que trabajamos las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces este proyecto nos viene al pelo porque permite que ellas tengan mucha más facilidad para acceder. Entonces lo utilizamos bien para que se comuniquen con otros centros, bien para que se comuniquen con sus familiares, bien para acceder a información que podemos conseguir a través de internet y en este caso también pues para conocer los servicios que ofrece el ayuntamiento y participar en ellos. Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local también hemos querido formar parte de este proyecto, entonces los ciudadanos pueden acceder a través de las pantallas táctiles y a través del botón de Agencia de Empleo y Desarrollo Local para consultar todas las ofertas que hay disponibles en el municipio. Bueno, pues estas pantallas táctiles que tenemos dos en el municipio se consiguieron a través de una subvención de la Consellería de Turismo y en un principio se utilizaron para hacer una página web de turismo, ya que no contamos con una oficina de turismo que pueda guiar a los turistas que vienen los fines de semana, pues aquí tienen todo tipo de información del pueblo sobre historia, sobre datos, números de teléfono y tal que les pueden ser útiles a la hora de visitar el municipio. Entonces, utilizando estas pantallas, ahora hemos incluido una galería fotográfica que estamos recogiendo fotos antiguas del pueblo y de sus gentes y fotos del municipio, una forma de atraer un poco a las personas mayores para que se acerquen a tocar las pantallas y puedan verlas. Y aparte de la página web de turismo que ya estaba, hemos incluido el proyecto Diego. Tenemos esta pantalla táctil aquí y otra en el huerto del Señor, que es el centro neurálgico, digamos, del pueblo. Y a partir de aquí, pues eso, tienen todos los servicios que tienen a través de la página web, pero de forma más simplificada para la gente que le es más difícil acceder a Internet o que se le hace un mundo. Bueno, pues uno de los trámites más utilizados, sobre todo en este periodo en el que vienen las elecciones y la gente necesita consultar su censo, lo pueden también realizar en esta pantalla táctil a través de la pestaña de información ciudadana. Y en consulta del censo, metiendo su DNI electrónico, lo metemos, pueden consultar el censo electoral, el colegio donde les toca votar y demás. Otra de las funciones que tienen estas pantallas táctiles es la posibilidad de poder llamar al ayuntamiento a través de estas pantallas de forma totalmente gratuita. Si entramos en la pestaña de mi ayuntamiento y pulsamos en habla con nosotros, directamente le damos a llamar y conectamos con el ayuntamiento. Se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Si conoce la extensión, márquela. En caso contrario, manténgase a la espera. Gracias. Ayuntamiento de Villar. ¿Me puede pasar con el Telecentro? Sí, un momentito, por favor. Telecentro de Villar, dígame. Hola, Gisabel, soy Gloria, estoy probando la pantalla táctil. Muy bien. Venga, un saludo. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Adiós, Gloria. Vamos a realizar una incidencia en vía pública para después consultarla en Diego. Entramos en la oficina virtual del ayuntamiento con nuestra firma digital. Rellenamos el formulario de incidencia en vía pública para indicar el problema que tenemos. Una vez rellenados todos los campos, le damos a firmar y enviar y el trámite habrá sido enviado. Varios días después de la presentación de la incidencia, accedemos a la plataforma Diego Consulta de Expedientes e indicamos nuestro nombre y documento nacional de identidad para conocer el estado de tramitación de nuestro expediente. Si hacemos clic en el botón detalle, podremos comprobar que nuestra solicitud aún no ha sido tramitada. Y si accedemos varios días después, podemos ver que nuestra solicitud ya está finalizada, por lo que el problema que nosotros indicamos a través de la oficina virtual ha sido resuelto por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento ha supuesto un gran esfuerzo, porque desde aquí no tenemos un servicio de informática. Sí que tenemos un apoyo técnico por parte de la comunidad, pero un servicio creado de informática no. Entonces, mi compañera Gloria y yo, que tenemos conocimientos básicos de informática, hemos sido los que hemos desarrollado todo este proyecto, gracias también a los compañeros de ID Icon, gracias a Miguel, a Vicky y a Alejandro y varios compañeros más de la empresa. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho el proyecto en un tiempo récord y ahora esperemos que se desarrolle lo máximo posible y que llegue a toda la población de Villa. Gracias por ver el video.